La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a partir del 7 de septiembre inicia la dispersión de recursos a derechohabientes y beneficiarios de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, para el bienestar de las personas con discapacidad y programas de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos y madres trabajadoras en todo el país a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Explicó que para el bimestre de septiembre-octubre, derechohabientes y beneficiarios recibirán su pensión o programa a través del depósito bancario del 7 al 28 de septiembre. Añadió que al brindar mejor atención a derechohabientes, el depósito bancario se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido, por lo que no es necesario acudir antes de la fecha programada, ya que el recurso estará disponible a partir del día señalado. Abundó que 11.5 millones de derechohabientes mayores de 65 años recibirán pensión de 4.800 pesos bimestrales a través de la tarjeta de bienestar. 1.276.874 personas con discapacidad recibirán 2.950 pesos y más de 223.997 niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, recibirán 1.600 pesos correspondientes al bimestre de septiembre-octubre. Recordó que en la Secretaría de Bienestar todos los trámites son totalmente gratuitos. Llamó a la población a mantenerse informada a través de los medios oficiales y exhortó a derechohabientes y beneficiarios a proteger los programas de bienestar, utilizando los recursos para su propio beneficio. Con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, reportó para QueroTV, Lorena Tobar. Gracias. 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 Gracias.